Nunca tienes nada. Pero como hago si yo no... Pero como si no tuviera marido, mejor... ¿Sabes qué? Vete a la casa. Vete. Vete a la muerte. Me voy. Regreso más. Dios te bendiga. ¿Aló? Aló. Lamento comunicarle esto, pero su esposo sufrió una accidente. Eso no puede ser si él está aquí conmigo. Sé que esto es demasiado difícil para usted. Déjense de su broma. Con eso no se juega. No se juega luchando. Mi amor, era para comprarme unos zapatos. En realidad ha sido lo que se te lo hiciera. Te andaba en cuenta que yo he tratado de mentirlo al día por todo el mundo. Pero siempre es lo mismo. Siempre es lo mismo. Yo no sé. Te pedí ese día para comprarme una coloria, un maquillaje y tampoco tenía. Nunca tienes nada. Pero como hago si yo no... Pero como si no tuviera marido, amor. ¿Sabes qué? Vete de la casa. ¿Me estás echando? Sí, vete. Yo no estoy para estar aguantándote tus humillaciones. No me importa, vete. Vete, vete, vete. Vete. Porque siempre es así. Siempre. Y algo sí te voy a decir. Debíte darle gracias a Dios que estábamos juntos y no nos faltaba nada. Tienes que tener en cuenta que primero de la bandida está el amor, oíste. Me voy. Regreso más. Dios te bendiga. Tú te bendiga. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Fui, fui a un bar, me tomé un par de licores, me emborraché en realidad, me emborraché. Ya mi vida fue un desastre desde que me fui para allá. Pero bueno, aquí estoy, es lo importante. Sí, no quería que te alejaras tanto de mí. La verdad te extrañé mucho. ¿Aló? Aló, lamento comunicarle esto, pero su esposo sufrió una accidente. Eso no puede ser, si él está aquí conmigo. Sé que esto es demasiado difícil para usted. Déjense de su broma, con eso no se juega. ¡Adrián! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Adrián Henderson! ¡Adrián! Un momento de decirte que Adrián acaba de tener un accidente. No, eso no puede ser. Falleció. ¡No puede ser! ¡Cújate de eso! Si no estaba conmigo aquí... De pronto solo agente vino de fées. ¡Ay, yo no puedo creer eso! Si el mijo también me pidió perdón y todo, así tal. ¿Qué es tu mujer? ¿No te lo recuerdo? ¿Qué pasó? ¿Cómo te llevé la casa? ¿Cómo te llevé la casa? Con mi culpa, Jesús. Con mi culpa le pasó todo eso. Lo siento, lo que es verdad. Yo a él lo vi muy triste. Y al principio no voy buscando trabajo, pero me moro y desesperado, lo vi en un barco y ya está ahora que me entero. No voy a pasar eso, no voy a pasar eso, por mi culpa, por qué no enche en la casa, nada más por qué le dije que querían los zapatos, que querían maquillar, lo que pago aquí ya era el amor que me da, para que me va a besar, porque me va a besar, porque me va a besar, porque me va a besar, no lo puede ser. Siempre ten en cuenta, en la vida lo principal no es el dinero y que por encima del dinero siempre estará el amor. ¡Templa!